Lunes, el sector de enfermería tuvo la comunicación de un empleado de la Cámara, Enrique, que había ido al centro médico porque el fin de semana se sentía mal y nos dimos con que tenía positivo para COVID. A partir de eso, desde el sector enfermería y seguridad, se empezó a revisar las planillas de las personas con las cuales pudo estar en contacto. Cabe recordar que nosotros en marzo ya habíamos establecido un protocolo teniendo el deseo firme de no tener que utilizarlo, pero bueno, hubo que aplicarlo. Revisamos las planillas y hoy podemos confirmar que tenemos un empleado de la Cámara que es colaborador del diputado Bonifacio de la Poma, que se llama Enrique, que es diopositivo para COVID, que se encuentra en buen estado de salud. El sector de enfermería se comunica con él, está internado en el IMAC, su familia se encuentra aislada y a partir del control que se hizo de las planillas de visitas detectamos que han habido 14 personas, empleados todos, que pudieron estar en contacto. Entonces, a partir de esta información del área de seguridad, nosotros decidimos que estas 14 personas fueran a su domicilio, aisladas, y se le haga la vigilancia epidemiológica por haber tenido contacto o posible contacto con un caso positivo. En la misma situación se encuentra el diputado Bonifacio, que se encuentra aislado, a la espera también del resultado, a ver cómo le da el test a él. Así que hemos decidido, hemos conversado con el presidente de la Cámara, Esteban Amat, y se tomó la decisión de cerrar las oficinas en donde se dio el caso positivo. Cabe recordar que el caso positivo se dio durante el fin de semana, o sea, él se sintió mal en su casa, el lunes no vino a trabajar, dio parte y contó esta situación. Entonces, el sector de enfermería activó el protocolo, así mismo el sector seguridad. Entonces, se aisló, se cerró la oficina donde trabaja él y todo el sector, que es lo que comúnmente se conoce como el bloque de la calle de Buenos Aires, Alvarado y Urquiza. Entonces, le pedimos a los legisladores que no concurran a ese lugar de trabajo y como ya venían suspendidas las reuniones, en ese lugar no hay actividad. Hasta el día lunes que se limpia, recién el martes se puede volver a utilizar.